Todo lo que tiene que ver con igualdad, acceso a derechos, mejora la situación que haya menos violencia. Y eso va desde el matrimonio igualitario hasta las netbooks para los chicos en los colegios, en la extensión del calendario de vacunas. Son todas cuestiones que tienden a igualar el ingreso, a mejorar la distribución del ingreso, a mejorar el acceso a oportunidades de toda la población. Y en eso estamos desde el 2003. Y nuestra presidenta todos los días marca que hay que seguir profundizando este camino. Pero, repito, el mensaje que ella dejó ayer respecto de responder cualquier agresión con más trabajo y más militancia forma parte de la cultura de la no violencia que, bueno, tenemos una presidenta conductora en este camino también, en una sociedad con menos violencia. Nosotros destacamos justamente, digamos, desde el Estado, el gobierno actual viene llevando adelante políticas no violentas. Es decir, políticas que tienden a descomprimir ese porcentaje, ese caudal de violencia que tiene que ver con la desigualdad. Sin duda, el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner han orientado sus políticas justamente a tratar de zanjar o de compensar esos desequilibrios que se dan en la sociedad. Y a nosotros nos parece importante que se reflexione sobre esto porque, digamos, en una estructura cuando se producen desequilibrios, como es la sociedad, es una estructura, siempre tienden a compensarse. Entonces, para nosotros el Estado tiene el rol articulador de políticas sociales que justamente por medio de políticas de redistribución tienden a compensar esos desequilibrios de desigualdad. Quien no lo entiende así y se molesta por ahí, algunos sectores que se molestan porque el Estado redistribuye, es decir, toma de algunos sectores para distribuir en otros, nosotros decimos, y lo hace además con una legislación, no lo hace de cualquier manera, es bueno que se reflexione porque si no lo hace el Estado como articulador, lo van a hacer los individuos, de todos modos van a tratar de compensar esos desequilibrios, pero lo van a hacer sin dirección y con mucha violencia. Gracias.